Ya llega el gran momento esperado durante miles de años, la liberación de la humanidad. Durante miles de años la humanidad entera ha estado controlada por extraterrestres y sus entes en la tierra, por organizaciones satánicas, dirigidas por el Vaticano, que es la fuente, la cabeza de los satanistas del mundo, metidos en ellos gobiernos dictatoriales, asesinos de masas, iluminatis, espiritistas, sectas satánicas, todas encabezadas y dirigidas por el Vaticano, esa red de pedofilias, criminales, asesinos de niños, que están incluidos políticos, noblezas, sobre todo, porque durante toda la vida las noblezas han tenido que estar presentes en rituales satánicos controlados y realizados por obispos católicos para asesinar niños en rituales satánicos en honor a Lucifer para la continuidad de las noblezas del Vaticano y de las sectas satánicas. De hecho, ya he dicho muchas veces, en los países generalmente católicos, desaparecen un millón de niños anualmente y nunca más vuelven a aparecer. Pero la liberación de la humanidad y el ajuste de cuentas de estos perros, estallan las puertas. En mis vídeos anteriores he hablado de un hecho trascendental que ocurrirá ya en breve. Está ya moviéndose la nave extraterrestre de la Luna, la nave del Apolo 20, llamada así, con la Mona Lisa, esa mujer momificada y la cabeza de un hombre que ya diré en su día quién es esa mujer, para abrir más los ojos a la gente. Y esta nave ya está preparándose y no está averiada, ni estropeada, ni abandonada. Está protegida desde hace miles de años y se eleva hacia Marte. De allí cogerá a todos los sobrevivientes desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Japón, el Mar del Diablo, estos lugares conflictivos que han desaparecido aviones y barcos y personas. Naturalmente están todos en Marte, como los cuatro aviones, los pasajeros de los cuatro aviones del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas y en el Pentágono, y los pasajeros y pilotos del avión de Malasia. Están todos en Marte y están vivos. Y han nacido mucha gente en Marte. Hay clima artificial, bosques artificiales, saurios gigantes, ciudades antiguas, ciudades modernas, creadas por estos descendientes de desaparición Triángulo de las Bermudas. En fin, están todos ya preparados y en una esplanada en Marte recogerá esta nave extraterrestre gigantesca, los transportará a todos a Nueva York, al Central Park, y allí los depositará sanos y salvos. Esto, los Illuminatis, los satanistas del Vaticano, Luz Hidelberg, todas estas marañas de gentuza criminales, pues dicen, están aterrados porque no saben cómo evitar este asunto. De tal manera que están preparando un segundo 11 de septiembre en Nueva York, con un supuesto atentado terrorista atómico nuclear, para hacer imposible que esa nave aterriza en el Central Park y salgan todos los pasajeros, porque es un problemón gigantesco cuando los sobrevivientes de los pasajeros de los cuatro aviones de las Torres Gemelas y los del avión de Malasia digan que no se estrellaron en parte alguna, sino fueron transferidos automáticamente a Marte y están allí con muchos cientos de miles de personas más. Eso será un golpe de muerte para todas estas organizaciones satanistas, incluida el Vaticano o Babilonia la Grande, a los que se les pisoteará la cabeza y se les deshará completamente y pagarán el ajuste de cuentas que está pendiente por millones de crímenes, robos, asesinatos, tráfico de niños, toda la maldad y todos los crímenes, todas las aberraciones y millones de personas quemadas vivas por estos monstruos demoníacos. Entonces, el ajuste de cuentas feroz ya les llega con esta nave extraterrestre. Después de esto, el segundo plan es sacar los Nefelín, puesto que ya mi voz va siendo popular en todo el mundo. Tengo muchos amigos, seguidores, guerrilleros de Alberto Canosa, que me apoyan en todas partes del mundo, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en España, en todo el mundo ya. Esto causa temblor y temor a los iluminantes y a los satanistas, al Club del Verde, al Vaticano, a esta camarilla de perros demoníacos. Y les causa temor, no saben cómo paralizar esto, porque a mí no me pueden eliminar ni a mis guerrilleros tampoco. Así que está todo preparado. Sacaré los gigantes, no todos, porque están extendidos en toda la tierra, pero mostraré lugares en España donde hay Nefelín metidos en rocas, en urnas de piedra, en perfecto estado de conservación. En el momento que se seccione la roca, entre el oxígeno empiezan a respirar, están en perfecto estado. Están en inóxia, están paralizados, cuando contacten con el oxígeno en la humedad del exterior, empiezan a revivir. Sacaré la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y un cronovisor de Salomón, la mesa de Salomón llamada así, como decían los antiguos árabes, un espejo mágico en que Salomón podía ver escena del futuro y del pasado. Y la arca de la alianza de Moisés, que está en España, en una cueva conocida por mí. Y luego revelaré todos los enigmas y misterios. Todos, de todas estas construcciones antiguas, gigantescas, de pirámides, la isla de Pascua, las cabezas olmecas, las esferas de Costa Rica, los túneles de Ecuador, bueno, todo. Hasta el último enigma y misterio. Deshará por completo el sistema basado en fraudes, mentiras, en guerras mundiales, asesinatos. Así que el plan Illuminati se hunde. Hago una llamada a mis guerrilleros, amigos, colaboradores de Alberto Canosa. Ánimo en la guerrilla, porque ya ves, como yo he dicho muchas veces, el éxito está garantizado. No es una guerrilla local para ganar La Habana, Cuba, y derrocar un dictador. Es una guerrilla mundial, que se unen cada día más guerrilleros. Activarse, moverse rápidamente, por medio del Internet, que es el único medio accesible de momento. Poner cada vez más vídeos sobre estos temas que yo expongo en mis vídeos, YouTube y en mi blog. Pegar pancartas, grafitis, con el slogan siempre, queremos ver en televisión a Alberto Canosa, en todas partes, de habla hispana, se pone en Norteamérica y donde sea, para que se haga cada vez más popular y imparable. La lucha tiene una llamada victoriosa al final, un éxito imparable, porque ya no lo pueden parar. Se ha extendido tan grande como una cangrena, como un cáncer, como un virus, que ya es imparable. Así que, ánimo a los guerrilleros, porque la victoria es nuestra. Y estos poderes fácticos, con sus capitales, sus satanistas del Vaticano, sus noblezas, sus illuminatis, Club Widelberg, no pueden parar esta guerrilla, invisible en apariencia, pero que está unida a millones de guerrilleros y guerrilleras de todo el mundo, que se esfuerzan, hombro a hombro, hacia una meta final, una victoria, para derrocar los poderes de la oscuridad y vencer, y llevar a la gente, a los hogares del mundo, la verdad y un mensaje de paz y seguridad cuando estos poderes fácticos, criminales, encabezados por los satanistas vaticanos, se han hundido para siempre. ¡A por ellos, guerrilleros, que son pocos y cobardes!